Se cumplieron las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento presididas por el Juzgado Tercero Penal Municipal con funciones de control de garantías contra Leiner Alfonso Munibe Julio, 34 años, Johan Vargas Rodríguez, 39, oficio conductor y Keiner Lemus Ávila, de 24 años, acusados por la Fiscalía Local URI por la presunta Comisión del Delito Tráfico Fabricación o Porte de Arma de Fuego. Estas personas se movilizaban en un taxi placas TLV 704 de Valledupar el pasado martes, señalados de intentar cometer fleteo en el Banco de Bogotá, Loperena de Valledupar y portando un revólver calibre 38, marca Smith & Wesson especial, con munición para el mismo. Los sujetos no aceptaron los cargos endilgados por la Fiscalía. El fiscal solicitó detención intramural contra Keiner Lemus Ávila, quien registraba antecedentes judiciales, mientras que Leiner Alfonso Munibe detenció en su lugar de residencia y a Johan Vargas Rodríguez, el conductor del taxi, le concedieron la libertad. PBCSAR, no hay más excusas, es hora de renovar la casa de tus sueños. Te presentamos nuestros diseños exclusivos, apariencias completas, amaderados, colores planos y más. Láminas PVC, WPC, UV, toda la estructura para tu cielo raso, fácil instalación, productos resistentes al agua, disponible para entrega inmediata. Pregunta por nuestro catálogo. Celular 314-674-4623, al lado de Villares Mundial.